Y le tengo muchas cosas que contarle a lo que pasó en la casa de Jukilo. ¡Empecemos! César Pantoja, Kim Chantal y Supertrucha hicieron un video donde Supertrucha se mostraba celoso cada vez que alguien se le acerca a C, o sea, Cessia lo hace. Ya que la indirecta fue muy obvia, todos los fanáticos etiquetaron a Cessia y aquí donde hicieron un video juntos cantando en la piscina sin trabarse. Sí que se la saben muy bien la canción. Y en los comentarios una fan retó a Supertrucha a que la cantara con su voz real. Cessia se encontraba enfrentando a Supertrucha diciéndole que no es su marido y todas las mujeres le apoyaban a Cessia y los hombres apoyaban a Supertrucha. Le estaba diciendo que él no lo manda y que solamente va a ser un asa tiempo. Los comentarios explotaron a Juan y la Kim viendo esto. ¡Qué buena pieza! Hicieron el reto del gusanito ya que Cessia puso primero y después todos salían atrás siguiendo a Cessia a Rimo y le salieron muy bien. Pero ustedes notan algo, en los comentarios resultó un comentario donde decía ¿Por qué Queen está agarrando al César? Kevin se encontraba bailando junto a sus amigas moviendo el booty y también aparecieron los chicos que siguieron la canción. Al parecer bailan muy bien, recordemos que todos son muy bailarines. Ahí en esa casa de Hooky Love. Pero los fans también comentaron que por qué Alejandro Flores no se encontraba si también es parte del Team Cine si habrá pasado algo, tenemos el alma de las fiestas. Hacen una pregunta y todos se miran. Pero en verdad sí lo son, ya que recordemos que son muy bailarines y muy divertidos. Ellos son la buena onda que todo el mundo quisiera tenerlo de amigos para matarse de la risa. Hicieron un reto de varias canciones y todos se las sabían. Y también su baile, imagínense, wow, desde la época más antigua hasta la época de la actualidad. Todos estaban al paso, ni uno se equivocaba, ya que todos conocían las canciones que salían en el video tan perfectamente. Encima hasta el paso de cada canción, wow, los felicito. Este es el baile del gorile, ya que vemos ahí como que haciéndose gestos de un gorile, de un monito. Y mucha risa, qué bueno que se hayan reunido, la verdad ya era hora que se reunan todos. Todito se las sabían, salsa, bachata, cumbia, todo, balada, todito. Y era como que escuchaban y ahí toques alegrían con la música que seguían en la onda. Pero comentaron que César se estaba perdiendo mucho en la mayoría de las canciones. El reto es fingir que es una foto, pero la cara lo malogró el Supertrucha, ya que parpaleó. Y los fans nos dieron cuenta y lo comentaron en el video. El Supertrucha parpaleó, jaja, será que alguien que me saluda. El Supertrucha parpadeaba, cuando quiero reunirlos para grabar, pero la mayoría de sus amigos están ocupados. Y ahí vemos a Juan, vemos a Kevin, y Juan le dice que quieren cuidar a los bebés. Sus amigos le dicen que está de viaje. El Citar le dice que hicieron una cita, seguro con que aquí habló. Los comentarios, ¿a poco César se la pasan cita? Chantal les hizo hacer una pequeña bromita al Supertrucha. Primero ella movía el booty y después Supertrucha. La verdad que era un sonido de un pedito. Y todos pusieron que le dio risa la cara del Supertrucha al escuchar el audio. Parejita, lleno de amor y los más enamorados, al parecer, de México. Bailan una bonita bachata y miren cuando le quita la mirada a Kimberly. Todos sus fanáticos comentaron la mejor pareja, la más hermosa de México y YouTube. Y aquí un pequeño baile, es un reto que se hace, como que se agarra la lengua y después, pum, ¿no? Y los cintas se lo saben, ¿no? Hicieron el Dani, César y Kim. No comentaron que Dani parece la novia de César. Ahora estaban chipeando a Dani con César. Y aquí Kim le dio una buena cachita al Supertrucha. Y César le dice que no, que todavía no es así, que tiene que hablarle. Y de ahí le habla y, pum, le pide el otro. Y acá cancelado por mucha belleza, la cara de Kim se mató de la risa. Y un nuevo reto para todos los fanáticos de Kim y Juan. De que pongan todas esas letras que es de la canción de Enamorarme de Kim y o algo. Así que hagan el reto y etiqueten a la lindura. De seguro los posteará en tus redes, imagínense. Los comentarios, merezco un gola de mi ídola. Kim responde, los dos quieren que responden a la lindura mayor. Está parejita de que está bien golosa, ya que cuando los niños van a dormir, Juan le dice que ellos dos tienen algo pendiente que hacer. Los comentarios sí fueron un poco sacadeona. Calmados, mi hijo, antes de mi año, ¿quieren el tercero? Hijo, la herencia de Kim así que va bajando cada vez más. Aquí hay una broma donde Kim hace el primer baile y el segundo lo hace Juan. Y también era un peo, así que sí lo hizo con todo y provecho. Hace una hora, Google dice que la reina tiene 95 años, pero la niña tiene 23 años. Acá el hermano de la lindura mayor, al fin se apareció Tiffany y Loaiza. Y es un baile, está muy bonita. La pubertad le cayó muy bien. Ha bajado mucho de peso y está muy bonita, demasiado hermosa. Claro, los Loaiza, no más. Siempre diosa, wow, es hermosa, nadie me la toque. Wow, qué divina eres, todo se apasiona en su viaje. La lindura mostró ese chito, le quedaba súper bien con el viaje. Aquí se notaba ese paisaje hermoso que yo observaba en la playa. Donde, claro, ella tiene una casa en la playa. Sí que era muy bonita. Mira esas pestañotas largas de la lindura mayor. Aquí estaban comiendo todo el King Fanny, un rico, una rica carne con sus cuisineros propios. Que Juan y King habían preparado para todo el grupito. Hasta la tardura toda. Aquí las fanáticas que ya tienen los audífonos en casa. Y él se siente muy agradecido siempre por tener a todo su fan. Claro, por todo el apoyo. Aquí él que se quería meter otra vez en la piscina de playa en la noche. Pueden creerlo, con tanta confianza él se quería meter, ¿de qué? No, él quería refrescarse, ¿no? Otro como que quieren estar tapaditos, pero él no. Él quiere tocar el agua, ya. Y aquí estaba diciendo, si era buena idea, me hicieron. Y él sí se metió con todo el cabello. Pueden creerlo. Aquí se metió, se ve un poco oscuro porque era de noche. Pero si se encontraba en la playa, él puede mover la lucha de las casas. Y él está y se metió. Y bueno, y aquí estaba bajando ese escalero para meterse. Él justo al cortado había unas piedras. ¿Recuerdan las piedras que hay en la casa de Pookie Love? Ya, ojalá que no la pase nada malo porque una ola fuerte lleva sus piedras. No puede ser que lo voltee otra vez. Pero no, él se metió porque la verdad que tenía mucha gana de refrescarse. Se metió primero, intentó meterse con los pies y ¡pum! Se tiró de una y ya. Pues empezó a nadar, a refrescarse y qué rico se tumbaba en el agua. Ustedes preguntarán, ¿quién estará grabando? Y sí, el que está grabando es amigo, el super trucha. Lo bueno, siempre hay alguien bueno que te vea y así se lo ha pasado. El todo super truchaba corriendo a salvarlo o a avisar a alguien para que le saliera. Recordemos que de noche puede suceder cualquier cosa. Hasta un tiburón, si imaginas, se aparece un tiburón. Aquí reaccionando que el calendero mayor en su vista tiene más de 3 millones en mis aros. ¡Wow! ¡Cuánta gente la ve imagínense! Cuando yo siempre diciendo lo mejor para ella. Y admirándole por tanto éxito que también tiene ella. ¡Wow! A parecer tiene más que Juan, pero te importa. Ellos son pareja y no se desean en mal. Más bien, los dos se apoyan entre los dos y les gusta crecer juntos como en familia. Y aquí ellos estaban ahí, como que tranquilitos, tomando así una cita con los ceros incluso. Y aquí estaba el tiburónis conversando con el calendero mayor. Incluso había personas que pueden realizar masajes. Como que, claro, su casa lo tiene todo. Y él estaba así, se leía tranquilo, como que pacífico, así, tranquilo. Y el vecino, y claro, estaba tomando un rico vino. Para calentarse después de la zambullida que se metió en el agua. Y también se puso a fumar. El día de mayor de edad, así que normal. Y aquí él también mostró en sus historias que ya había llegado a un millón. Recordemos que dice que no tenía muchas niñas y le gana, pero bueno, son pareja. Y aquí Kevin, así como que lo grabó. Y él dijo, saludo para todos mis haters. ¿Recuerdan la polémica de Kevin y Juan? Y aquí estaban todas las chicas conversando. Y en secreto de chicas. Y claro, ¿no? Y quedó en brindando con los chicos. Super luchy, acompañándole en todo. Que sí el amigo, la verdad, todo. En la buena suena. Y acá se agotaron los audífonos. Le dije que se iban a agotar. Ya no puede haber más audífonos. Y aquí todas las chicas que se lo llevaron antes que nosotros. Y Peter se dio una fotita. Y dijo que le vieron a darle amor. Acá casi puso una frase. Tiene una forma de ser una atractiva. Manténgala. Es porque se había comido una galleta de la suerte. Y le salió esa. Así que ella puso, la verdad, que esa galleta no miente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se acuerdan de Gote? Claro, ese es el amigo que ayudó a editar las canciones de J.D. Pantoja. Y los productores de J.D. Pantoja. Juan, la mayoría de veces, los suponen mis historias. Y esta vez estaban bailando. Katia lo grababa. Estaban bailando una música mexicana. Así como va. Pero sí. Quien chatal grabó a Supertruce haciendo sus pasos sexy. Como un monstruo. La muerte. Supertruce siempre haciéndose reír a todo. Después como que se partió un poquito y ya no quiso velar. Se sentó de una. Pero sí. Hasta el Queen We Rostro la grabó. Todos apoyándolo. Diciendo. Eh, eh. Claro. Aquí recordemos el vinito que se estaban tomando. El Supertruce y Juan hicieron un brin. Juan, tus sueños de amistad no están juntos. Estás bien. Una amistad verdadera. Ese es el tipo de amigos. Ustedes deben tener una amistad que se ponen más buenas y más malas. Ya que él estaba grabando a Juan entrando a la playa. Como le dije. Él dijo. Sí que este compo está muy loco. Pero bueno. Este amigo y Juan y sus locuras ya es cosa de la vida cotidiana. Los productores de Space Music estaban cocinando ya que el hambre apretaba en la noche. Así que ellos mismos se prepararon su comida. Y ahí estaban en la cocina cocinando en grupo y en amigos. Ahí pudimos apreciar a Gotes con una cadena demasiado grande. Estaba haciendo su dieta. Al parecer zanahoria, apio, su cremita y su pollito con... No sé. Avena creo. Claro. Pero una dieta balanceada y nutritiva. Que tenga mucha proteína. Sus plátanos, sus huevos, su jamón, su pan. Y rica en proteínas.